Bueno pues a mí me dijeron que si te acuestabas así, podías oír el océano, y si te acuestas así, puedes voler los pescados. ¡No, Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡No! ¡No se acuestó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lexito, güey! ¡No! ¿Qué tal hogar? ¿Qué tal hogar? Se toma en tu vasito. Mmm, que no, no me gusta mi vasito. ¿Cómo te gusta? Me gusta este. Pero no estás enojado, sí. Sí, estoy enojado. ¿Por qué? ¿Con mami? ¿Qué pasó, Sebastián? Sebastián, el filtro. Sebastián, el filtro. ¿Qué quieres? No, yo no puedo salir. A ver. Tú sí puedes salir. Toma. A ver, espérate, siéntate. Toma. Paseate solo, vamos. Vamos. Reparte. ¿Listo? Ve, no tardes. Correle. Me traes algo, bye. ¿Se te antojaron? Amá, ¿quieres un palito? Sí. No, pendeja, de esas no. Quiero a los otros, pero no palito, palote. Amá. Pa, estoy aburrida, ¿nos ponemos pedos? ¿Quién dice? Yo. ¿A quién le dices? ¿A ti? Ah, sí. ¿Va? Va. Va. Ya estás. Si cayó uno de estos en tus manos y está en buen estado, vale más de 100 pesos. Y si tiene la leyenda de sufragio lectivo y no reelección, vale miles. Nozeń. Falumps. Nuestro. De bene. Hora de honestly. T эту actitud de la mentira. Belldose. Queda... Se arranca toda la ceja Siempre exageras, güey Solo un pinche juego ¿Cómo hacer tu casa inteligente? Con bajo presupuesto parte 3 En este caso le muestro la torre multicontacto No es algo propiamente dicho Electrónico Un gadget, pero le da toque tecnológico A la cocina La compré en Amazon de $1,100 pesos Brandon Te tengo un reto ¿Pero de qué? ¿Te acuerdas cuando me retaste que hiciera un nudo sin soltar las puntas? ¿Te acuerdas de la cuerda? Sí, 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 que te gané Pues ahora yo te reto A que voy a hacer un nudo con una sola mano Y te apuesto lo doble ¿Lo doble? Sí, lo doble Pero es que es mucho dinero, papá No, pero no, ¿para qué lo dudas? Acuérdate que no pude hacer con las dos manos ¿Tú crees que voy a poder poner? Bueno, eso es cierto, eso es un negociazo Bueno, entonces mira, aquí te veras Si no, cuéntalo para que te motives Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Eh? 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 Bueno, es que con una mano ya mero que... Lo voy a intentar Lo voy a intentar Aquí está, ¿sabes? Sí, 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 sí Mira, checa por detrás Sí, sí, sí No pudiste con dos ya mero que vas a... Ahí está Ayúpa, atend invite ¡Chase! ¡No! Comiendo, comida A las 3 de la mañana No, a las 6, a las 3 de la mañana ¿6? Sí ¿Tú sabes que cuando te meto a hornear el pan ¿Qué es eso? Ah, está lloviendo No mami, la ropa, métemela ¿Pero y la ropa? Por eso, pendejo Resulta que descubrí este filtro que hace que solamente el color marrón se vea Todo lo demás está en blanco y negro Miren mi reloj, el doritos, la almohada Por acá está mi mueble O sea, solamente lo marrón se va a ver Las rosas son rojas y el cielo las mueve Tú serás el 6 Y yo el 9 Oigan, hoy es cumpleaños de mi papá Y hace dos días no tenía ni idea de quedarle de cumpleaños Entonces le mandé un mensaje a su jugador favorito de rayados Él es rayado Este, Chupete Suazo Aquí hay una foto de él Él es Chupete Suazo Así que le mandé un mensaje a ver si me podía mandar un video de felicitación Que la verdad no pensé que me fuera a contestar Pero sí me contestó Así que es un video con fotos de toda la familia y así Y al final le puse la felicitación Y ahorita vamos a ver su reacción ¿Quién? Hola, Guadalupe Te habla Chupete Suazo Para desearte un feliz cumpleaños Que lo pasen muy bien en compañía de tu familia Un saludo Pásalo bien Chao ¿Qué? ¿Por qué me preguntaste eso, Sofía? Ay, nada, nada ¿Cómo hicieron eso? Si es tu voz, ¿eh? Le mandé mensaje, le mandé mensaje en Instagram para que me puse ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué poca! Te mandó Oye, este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo mucho? Me das chance para juntarlo y me lo traes Amigo A ver Es un tucán, ¿no? Iguana Es un tucán ¿Cómo se llama el tucán? Es una iguana Ah, es una iguana Ah, yo pensé que era un tucán No, un tucán es un pájaro Ah, ok, bueno Gracias No, no Yo no te hice nada Espérate, no ¿Pero qué te hizo? ¡Cálmate! ¡No! ¡No! Hoy fue al súper y compré una botella de agua Bonafont Pero no es una botella, es una lata Y pues me causó mucha curiosidad ¿Por qué no atarían agua natural? Así que voy a probarla Veamos a qué sabe A su pinche madre ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? So cute You're so cute Baby, what are you doing? What do you do if I take the lottery? What do you do? I take it to the middle and I'm going Well, I took 40 dollars in the lottery Then you 20 dollars and you're going to give me a damn Yeah, I'm going I'm going, I'm going I'm going I'm going I'm going I'm going Bye Why do you take that position? Because he abuse his power He also got a network of people in government, assailants To help Why do you take that position? Because he abuse his power Yo, how do you say I put in Spanish? Yo pongo No, 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 but like in the past Yo puse Why is that funny? Puse Mami ¿Qué pasó? No había pan No había leche No había nada Yo traje lo que pude Pero no había nada Impresionante a lo bien Plebes, no sé si han visto que según si le dan un huevo a un perro lo cuidan muy bien Porque sabe que son frágil y que es frágil el huevo pues Entonces al poncho tiene rato que le dimos uno jamás en la vida me había gruñido plebes Y le hablo y me quiero arrimar y miren, o sea y tiene el huevo y me gruñe Pendejo Mamá, mamá, mira a Liliana, mira a Liliana Ven, 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 mira a Liliana El análisis o la reflexión ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Liliana 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 Arriba las manos esto es una... A la madre estás bien finche guapa ¿Qué pedo? Oye, este venía a robarte tu celular y tu cartera, la neta ¿Pero y si te robo el corazón? Mejor ¿no? Hey yo, something traumatic happened that changed my life check No, no te muevas No te muevas, hija ¿Qué le haces así? ¡Hey! ¡Mami también! ¡Mami, pero también! Oye, vale 25 mil pesos No, 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 no